Buena gente, pues bueno, la verdad es que estaba jugando a este juego y descubrí un movimiento oculto que tiene el juego, intenté volverlo a sacar y no pude, probé todas las combinaciones de Street Fighter, de Mantener, de aquí para allá, mire por internet, mire en YouTube, mire el manual del juego, nada, nada, o sea, imposible y al final, pues intentando o no intentándolo, saque el movimiento especial que tiene el juego, que es parte del juego, vale, vamos a darle y os lo enseño, funciona tanto con los dos protagonistas, tanto con el chico como con la chica, y bueno, pues quería compartirlo para la gente que le gusta este juego, que no está en ninguna parte, o al menos yo no lo he visto, pues si ya lo sabéis, pues mira mejor, y para los que no lo sepan, pues bueno, pues aquí lo tenéis, vamos a darle al Start, y os lo enseño, venga, vámonos. Vale, en este juego tenemos, bueno, si ya lo conocéis, pues tenemos el botón de ataque y botón de salto, vale, botón de salto, luego también tenemos, bueno, el Start, que es la pausa, vale, y el Select, que hace este movimiento de desaparación, vale, un movimiento especial que gasta vida, ¿no? Bueno, bien, pues si apretáis el, este es el movimiento, si apretáis Select y el botón de ataque a la vez, no ha salido, la madre me parió, ahora me deja mal, eh, un segundo, y el botón de ataque a la vez, hace este ataque, ¿veis? Este ataque de fuego, que es muy bueno, saca un montón, lo voy a enseñar con un enemigo, Vale, contra los jefes quita muchísimo, solo tiene un pequeño conveniente este ataque, que si tiene menos de 5 barritas de vida, no te va a salir, con esto aún te sale, pero con menos, espera, ya no sale, ¿vale? Funciona tanto con el chico como con la chica, eh, bueno, espero que al que juegue este juego, que le haya servido, porque es un movimiento, pues que te hace disfrutar muchísimo más del juego, venga, saludos a todos.